Hola, soy Daniela. Gracias por acompañarme. Roberto Godofredo Christopher Senart, considerado uno de los más grandes escritores argentinos del siglo XX, nació en Flores, Buenos Aires, en un hogar de precarios recursos. No recibió instrucción formal, pero tempranamente se reveló el fervor por la lectura. A los 16 años, abandonó la casa paterna por diferencias con su padre y trabajó como peón y mecánico. También buscó fortuna como inventor con poco éxito. Ha sido uno de los pioneros en introducir en el escenario literario la marginalidad del ámbito urbano. Alternó la realidad con expresiones de tipo fantástico y absurdo. En este cuento, un hombre tuerto relata la historia de su vida, en la que conoce a un señor que le dice que le recuerda mucho a su hijo y le ofrece casa y trabajo. Tiempo después de un incidente, se encontrará con un amigo de la infancia, también tuerto, y al cabo de unos minutos de charla, se revelarán ciertas similitudes en la vida de ambos, lo que lo llevará a un impactante descubrimiento. Hoy escucharemos la extraordinaria historia de dos tuertos de Roberto Alt. Dudo que tuerto alguno pueda contar otra maravillosa historia semejante a la que nos ocurrió a mí y a Hortensio Lafre, tuerto también como yo. Y ahora, tomaos el trabajo de leerme. Tenía yo pocos años de edad cuando perdí mi ojo derecho en un accidente de casa que le aconteció a mi padre. Y la ruina sobrevenida a este, poco tiempo después, por ser más aficionado a los deportes cinegéticos que al cuidado de su molino y campos, nos arrastró a todos hasta ese refugio de fracasados que es el barrio latino de París. Después de numerosas peripecias que no son del caso, a la edad de 18 años conseguí un empleo de cobrador de una compañía de mutualidad, y en este trabajo me ganaba penosamente la vida durante los comienzos del año 1914, cuando a fines del mes de enero trabé conocimiento con un venerable caballero que estaba asociado a la compañía. Este buen señor usaba barba en punta como un artista, y su melena de cabello entrecano y ondulado, así como su mirada bondadosa, le concedían la apariencia que podría tener el padre del género humano si acertaba a hacerse invisible. Se llamaba Messiel Ambet. Messiel Ambet vivía en una discreta casa con jardincillo en el arrabal de Montparnasse, y a la segunda vez que le fui a cobrar la cuota de su seguro, como no tuviera nada que hacer, me acompañó por las calles y se interesó evidentemente en las condiciones en que vivía yo y mi madre y mi hermana. Cuando le manifesté que nuestra condición económica era sumamente precaria, no se asombró, y sí recuerdo que me dijo con tono de voz sumamente patético. —Mi querido joven, si vos usárais un ojo de vidrio, sería mucho más fácil conseguir un puesto honorable. —¿De dónde sacar el importe de un ojo de vidrio, Messiel Ambet? —¿De dónde? Messiel Ambet guardó un prudente silencio y continuó caminando en silencio a mi lado. Luego me dijo, —Evidentemente, no se trata de menospreciar vuestra persona, pero un joven tuerto no es, en manera alguna, atrayente. —Vaya si lo sé, repuse yo, suspirando tristemente. —Messiel Ambet, prosiguió. —Ha progresado tanto la industria de los ojos de vidrio, que hoy se hacen tan perfectos, que hay personas que afirman que los ojos de vidrio son más tiernos y expresivos que los ojos naturales. —Yo no me atrevería a jurar eso, pero evidentemente, un hombre tuerto con su ojo de vidrio es mucho más atrayente que sin él. —Messiel Ambet, creo que yo jamás reuniré el dinero que cueste un ojo de vidrio. —Pero Messiel Ambet era un hombre de sentimientos nobles. Me tomó de un brazo, me apretó y me dijo, —Querido joven, vos me recordáis precisamente el rostro de un hijo mío muerto hace muchos años. Permitidme ser osútil. —Messiel Tricot, honrado comerciante mío, trafica en anteojos, lentes, vidrios de aumento y ojos artificiales. —Yo os recomendaré a él, y estoy seguro que accederá a colocaros un ojo de vidrio en condiciones que no serán onerosas. —Deshaciéndome muestras de gratitud, le di repetidas gracias a Messiel Ambet, quien me estrechó contra su pecho y dijo que estaba encantado de poder serme útil en tal insignificancia. Y debió serlo, porque cuando al día siguiente me presenté en la tienda de Messiel Tricot, Messiel Tricot, un caballero alto, grueso, de atravesada mirada y espesa barba negra, me recibió aparatosamente, me hizo entrar a su trastienda, y dio principio al trabajo de probarme diferentes ojos de vidrio, hasta que finalmente descubrió un hermoso ejemplar que parecía hermano gemelo del mío, natural, a punto, que al observarme en un espejo no pude menos de lanzar un grito de admiración. Me había transformado en otro hombre, gracias a la bondadosa generosidad de Messiel Ambet. Cuando lo interrogué a Messiel Tricot respecto al precio del ojo de vidrio, me respondió, vete a darle las gracias a tu benefactor y no te preocupes, lo que des aquí en la tierra lo recibirás entuplicado en el cielo. Lo que debes hacer, truene o llueva, es quitarte este ojo todas las noches y ponerlo en remojo en un vaso de agua como si fuera una dentadura. Mediante este procedimiento, sus colores se mantendrán siempre frescos y puros, y no darás a la gente una mala impresión, porque los ojos de vidrio se empañan mucho con la humedad. Nuevamente le di las gracias a Messiel Tricot, prometiéndole seguir escrupulosamente sus consejos, y poco menos que bailando por las calles llegué a Montparnasse, donde al ver a Messiel Ambet me precipité hacia él. Messiel Ambet, como si yo fuera su mismo hijo resucitado, me tomó por los brazos, me miró y me dijo, vive Dios que eres mi hijo, mi propio hijo resucitado, y no te dejo marchar, de aquí en adelante vivirás en mi casa. No hubo forma de persuadirle para que dejara de cumplir su deseo, y tuve que complacerle y marcharme de mi casa a vivir en la suya. No dejé de ser lo suficientemente ingrato para desconfiar de las atenciones de mi protector, pero a los pocos días de vivir bajo su techo, comprendí que me había equivocado groseramente. Messiel Ambet era el más simpático y bueno de los hombres. Lo único que exigía de mí era que durmiera en su casa y almorzara y cenara con él. Luego me dejaba salir a vagabundear, no sin dejar de decir siempre que se despedía de mí, gracias muchacho, me has dado el placer de pasar una hora con mi hijo. Mi excelente familia se alteró con este cambio, en razón de mi juventud e inexperiencia, pero terminaron convenciéndose de que Messiel Ambet era un viejo maniático cuyo trato nos beneficiaba. Y así era. Un mes después de este cambio, Messiel Ambet, alegremente, me informó que por favor de Messiel Tricot, había obtenido para mí una plaza de vendedor de anteojos y ojos de vidrio en la zona alemana de Hamburgo. Recibiría sueldo y un tanto por ciento sobre los beneficios de las ventas. Yo me manifesté algo reacio a abandonar mi puesto de cobrador, pero tanto insistió Messiel Ambet en que mi posición económica cambiaría fundamentalmente que resolví contra mi agrado hacer la prueba. No creía en el éxito de los ojos de vidrio. Para que mis gastos fueran menores, Messiel Ambet me recomendó al hotel de las Tres Grullas, cuyo propietario, un sonriente y gordo hamburgués, me recibió como si fuera su hijo. Evidentemente el mundo estaba repleto de buena gente. Mi primera salida por Hamburgo fue un éxito. Vendí lentes y ojos artificiales como para reparar a un ejército de tuertos. Desde entonces, Hamburgo fue mi base de operaciones. Pero una noche que dormía en las Tres Grullas, me ocurrió un suceso tan extraño que aún hoy es motivo de maravilla entre los que tienen la paciencia de escuchar mi relato. Había llegado tarde al hotel porque me entretuve en el puerto, conversando con algunos comerciantes que querían estudiar en París las posibilidades de colocar ciertos artículos de fantasía. Serían las dos de la madrugada y trataba inútilmente de conciliar el sueño cuando la puerta de mi habitación se abrió tan cautelosamente que sobreponiéndome al instintivo temor que causa la presencia de un extraño en nuestra alcoba, resolví espiarlo. En caso de que pasara algo, sabría defenderme. Como es natural, esperaba que el desconocido se dirigiera al ropero en cuyo interior estaba colgado mi traje. Pero con mi único ojo entreabierto, a la grisácea claridad que se filtraba por un postigo entreabierto, reconocí al dueño de las Tres Grullas, que se dirigía a la mesa. —¿Sabéis lo que hizo allí? Tomó la copa de agua donde se encontraba sumergido mi ojo de vidrio y con ella se retiró tan cautelosamente como había venido. Yo quedé atónito. ¿Qué quería hacer el hombre con mi ojo de vidrio? ¿Pretendería robármelo? El suceso me resultaba tan extraordinario que una hora después no había conseguido dormirme y en el mismo momento que en el reloj daban las tres de la madrugada, la puerta de la habitación volvió a chirriar y el fiel hospedero, de puntillas, tan cauteloso como había entrado, con el vaso de agua en la mano, se aproximó a la mesa y dejó allí la copa. En el interior del vaso de agua se encontraba mi ojo de vidrio. ¿Qué misterio encerraba este ritual? Pero no tuve tiempo de meditar mayormente sobre el misterio de mi ojo de vidrio, porque a las cinco de la mañana salí el rápido de París y a pesar de que mi noche había sido extraordinaria, aquel amanecer no lo iba a ser menos por efecto de una de aquellas casualidades de apariencia sobrenatural y que en la realidad de la vida son tan frecuentes e inagotablemente asombrosas. Me despedí del dueño de las tres grullas como si no me hubiera ocurrido nada, pero en mente estaba resuelto aclarar aquel suceso, cuando otro hecho vino a complicar mi desorden mental. ¿No había terminado de ocupar mi asiento en mi coche de segunda cuando frente a mí se detuvo Hortensio Lafre, un camarada de mi infancia? Desde que mi familia había abandonado el pueblo no nos habíamos visto. En cuanto cambiamos una mirada nos reconocimos y después de abrazarnos efusivamente nos quedamos contemplándonos con ese gusto asombrado con que volvemos a encontrarnos con los testigos de nuestros primeros juegos. Y de pronto ambos nos lanzamos a quemar ropa. —¿Tú tienes un ojo de vidrio? —Sí, y tú también. —Sí, ¿y qué haces por aquí? —¿Vendo cristales, anteojos, ojos de vidrio? Yo me quedé examinándolo, turulato. —¿Cómo? ¿Tienes la misma profesión? —¿Tú también vendes ojos de vidrio? —Sí. —¡Cristo, esto sí que es raro! Ahora le tocaba a Hortensio asombrarse. Súbitamente inspirado le dije —¿Cómo te metiste en esto? Hortensio comenzó a narrarme su historia. Acosado por la necesidad, se había dedicado a vender novelas por entregas. Cuando un día, al llegar al barrio de San Denís, se encontró con un honorable anciano que le cobró simpatía porque Hortensio se parecía prodigiosamente a su hijo muerto. —¡Satanás! ¡Esa es mi historia! Continúa. El viejo bondadoso, lamentándose de que Hortensio fuera tuerto, lo recomendó a lo de M. Tricot, quien no solo le regaló un ojo de vidrio, sino que le proporcionó una ventajosa colocación para venderlos en el extranjero. —¿Lo mismo me ha ocurrido a mí, Hortensio? —Exactamente lo mismo. —No. —Así como lo oyes. —¿Tu protector no es un anciano con facha de pintor, pelo entrecano, barba en punta? —Sí. —Pues es él, M. Lambé. —Yo lo conozco bajo el nombre de Gervasio Turló. —Pues el viejo, se llame Turló o Lambé, debe ser un peligrosísimo bribón. En nuestra aventura hay demasiado misterio. —¿Qué te parece si vemos al comisario de San Denís? —Yo lo conozco porque le he vendido a su mujer varias novelas por entregas. —Perfectamente. En cuanto llegamos a París, nos dirigimos a la comisaría de San Denís y Hortensio se hizo anunciar al comisario. Una vez en su presencia, yo me senté en el escritorio y comencé a narrarle las etapas de mi aventura. El comisario nos escuchaba asombradísimo. Finalmente, requirió la presencia de un perito en ojos de vidrio y cuando el hombre llegó, le entregamos nuestros ojos artificiales. Este comenzó a manipular los globos de vidrio hasta que estos se abrieron en sus manos. En el interior de un ojo de vidrio, el mío, en un espacio hueco y circular, encontré un rollo de papel de seda escrito con letra casi microscópica. Era un pedido a Messiel Lambé de la dirección de un oficial que había sido exonerado del ejército por deudas. En el ojo de vidrio correspondiente a mi amigo Hortensio, había, en cambio, una orden a Messiel Turló para que asesinara al agente 23, culpable de proporcionar datos falsos. No quedaba duda. Messiel Lambé, alias Turló, era el eslabón terminal de una activa cadena de espías y nosotros, dos inocentes tuertos, sus mensajeros insospechables. Como aún no había estallado la guerra, Messiel Lambé, mi benefactor, fue detenido y condenado a 30 años de presidio. En cuanto al dueño de las tres grullas, continúa en Hamburgo y posiblemente sirva ahora a otra pandilla de espías. Pero yo ya no creo en la bondad de los protectores desconocidos. Gracias. 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 Gracias.